Estimados conciudadanos, el día de hoy quiero informarles sobre el desplazamiento de la depresión tropical ETA que acuerdo al Centro Nacional de Huracanes en la Florida, ubica tierra adentro sobre Centroamérica con un desplazamiento hacia el oeste. El centro de ETA continuará moviéndose hacia la frontera entre Nicaragua y Honduras a quienes en donde ha dejado ya innumerables daños y nos solidarizamos con nuestros hermanos nicaragüenses y hondureños. Las bandas nubosas que se desprenden de este sistema continúan ingresando a nuestro país desde el norte hacia el centro generando lluvias intensas en muchos lugares del país. Los daños hasta el momento se pueden cuantificar en 12.254 personas afectadas, carreteras en el kilómetro 402 de la CA13 y los kilómetros 260 y 245 de la CA9 norte. En Petén ha habido inundación en la aldea Machaquilá, en Poptún, Petén, en donde se reportan ya 30 viviendas con daños. Conred está realizando una evaluación para identificar más viviendas dañadas. Las personas afectadas se fueron a albergar con familiares y se entregará ayuda humanitaria a estas personas. En Izabal se han abierto nueve albergues. Hemos tenido que evacuar por oleaje en el alto embarrio El Estrecho, Puerto Barrios y Izabal. El albergue que se ubica en la iglesia Amigos del Municipio, Conred y el Ministerio de la Defensa, se encuentran evacuando por aumento del oleaje a las personas que viven en dicho barrio. Se entregará ayuda humanitaria a los afectados. Tenemos el desbordamiento del río Motagua en Crixarco, Morales y Izabal. Hemos abierto el albergue en la escuela oficial y el Ministerio de la Defensa y Conred se encuentran evacuando por desbordamiento del río Motagua que provocó inundación en viviendas. Conred, de nuevo, entregará la ayuda humanitaria a los afectados. El desbordamiento del río Motagua en la comunidad SIUX de Morales y Izabal, que tenemos en albergues en el estadio Mario Mena, y el Ministerio de la Defensa y Conred, se encuentran haciendo una evaluación de los daños y evacuando a las personas por el desbordamiento del río que provocó serias inundaciones en las viviendas. Vamos a seguir, de nuevo, entregando ayuda humanitaria a estas personas. En Alta Verapaz, tenemos la inundación en el barrio El Zapote y Nueva Esperanza de Chiseca, Alta Verapaz, con daños en 60 viviendas, todas moderadas, se encuentran realizando evaluación de daños en más viviendas. La Municipalidad de Chisec se encuentra entregando recursos a las personas afectadas. Tenemos inundaciones en el barrio Los Ángeles y barrio Juan Pablo, también de Chiseca, Alta Verapaz, con daños en 33 viviendas, seguimos evaluando los daños y se estarán entregando recursos de ayuda humanitaria a las personas afectadas. Tenemos ahí mismo en Chisec, una inundación en el barrio Jordán, con 10 viviendas dañadas, de nuevo, vamos a seguir entregando recursos a las personas damnificadas. Y por último, tenemos inundación en el barrio Florida, en Chiseca, Alta Verapaz, en donde se pueden contabilizar hasta el momento 35 viviendas con daños moderados y vamos a entregarle ayuda humanitaria a las personas afectadas. De nuevo, tenemos en el municipio de Chicamán un deslizamiento en la aldea Jumac que dañó 12 viviendas, hay 70 personas albergadas y se está haciendo evaluación de daños y coordinación con la Municipalidad de Chicamán para que podamos asistir a las personas afectadas. Las personas fueron trasladadas al albergue en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Jumac. En Guatemala, 10 personas quedaron soterradas en kilómetro 6 de la ruta Chinautla, con redes de evaluación de daños y estamos coordinando con cuerpos de socorro las acciones de búsqueda y rescate. Hay una persona fallecida, una persona herida y una persona que fue rescatada sin daños. Hemos cubierto 42 incidentes, más de 1.500 personas atendidas, 293 personas evacuadas, 119 albergues están habilitados en los departamentos mencionados y tenemos a total 284 viviendas afectadas. Las lluvias continuarán, según el ICIBUME, por las próximas 48 horas. Tenemos que ponernos en alerta a los guatemaltecos porque vamos a necesitar ser solidarios con los hermanos que están siendo afectados. Tenemos y creemos que podamos tener intensas lluvias que van a afectar los departamentos de Izabal, de Petén, Alta Verapaz, Quiché y no podríamos dejar de pensar también que puedan salir afectados otros departamentos en el oriente del país como Zacapa y Chiquimula. Por el momento estos son los daños, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y de nuevo le pedimos a la población que vive cerca de los ríos que por favor se alejen de ellos para que no vayamos a tener que lamentar desgracias personales. Hasta el día de hoy una persona fallecía nada más y hemos logrado contener que puedan haber más personas fallecidas gracias a que las personas han tomado previsiones. Conred va a seguir trabajando junto con el Ministerio de la Defensa y todo el gobierno va a estar apoyando a las personas que resulten afectadas. Roguémosle a Dios que pase el temporal pronto.